Tendría que estar a tu lado viéndote condujir Mientras nos perdemos en la noche ideal Más cuando tú lo cancelaste a mentiras o no No quise que sospechar así con él La laca de las uñas se seca para nada Adornará la noche en la que estoy sin ti Como un atleta dentro de su papel Frente a despejar sin mostrar quién es Segura oculta dentro de su perfecto disfraz Y te quiero como un atleta dentro de su papel Para que nadie sepa cómo eres Si me descubres tú me harás llorar Como un atleta dentro de su papel Cuanto quisiera yo poder llorar Pero mi orgullo está cambiando las frases del guión Y te quiero como un atleta dentro de su papel He descubierto lo grave de mi error Y si me alejo tú me harás llorar Por lo que nadie sepa cómo un atleta dentro de su papel Yo no quiero como un atleta dentro de su papel Escribe como un atleta dentro de su papel